¿Por qué hay que llevar tanto cuidado con los discos de freno? Un disco de freno un poco doblado puede ser una auténtica tortura a la hora de ajustarlo. Te puedes pasar incluso horas. Son tan precisos que la separación entre las pastillas y discos es milimétrica. Para que os hagáis una idea, intentamos pasar un folio entre el disco y pastillas. Lo conseguimos, pero pasa muy 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 ajustado. Así que cualquier leve variación del disco puede ser un problema. Saludos.